Mi pastelería son cosas muy distintas, siempre, siempre, siempre han prestado unos servicios. Desde que yo entré a la regiduría, creo que aquí son grupos, inclusive tú sabes que son guerra entre medios, inclusive de tu medio, de todos los medios, es una guerra que yo no entiendo por qué a mí me están involucrando, porque ponen declaraciones fuertes. Entonces yo solicité al licenciado Edgar Castro que se me audite, porque están hablando de Silvia Rocha Miranda, entonces que se me audite, porque yo sí puedo ver a cualquiera de ustedes de frente, cosa que muchos no lo pueden hacer, inclusive intereses oscuros que hay de más medios y no dan la cara a la ciudadanía, entonces yo no tengo nada que temer, yo no tengo nada que ocultar y creo que lo más claro es que se me audite a mí como Silvia Rocha Miranda. Entonces usted no ha, digamos, tenido que ver o intervenido para que se... Pues ¿cómo lo crees? No, es una pregunta porque llama la atención que en el anterior trienio ya superó, pues digamos, los contratos que ya se le dieron en el pasado. Y yo creo que supera las expectativas de trabajo, ¿no? Imagínate, nada más es como si yo te dijera ahorita, oye, ¿por qué se venden más pasteles? O sea, ahora resulta que es un delito trabajar, o sea, mi familia trabaja, yo me preocuparía a mí, o sea, de verdad me preocuparía. Un ejemplo, este, fulanito de tal integrante de mi familia vende camionetas. Ah, caray, ¿vende camionetas? Y las facturas están como camionetas porque no vendemos camionetas. Entonces, venden un servicio. Y yo creo que aquí algo que no les queda claro es cómo, de qué manera me involucran a mí. Y a ver, perdón, adelante, que se dé, o sea, que se dé. Yo qué te puedo decir, ya se habían tardado desde que yo pise aquí la presidencia municipal. Han sido insultos, han sido vejaciones, gentes con perfiles falsos, o sea, gente cobarde. Yo no tengo miedo, yo no tengo temor de nada. Yo tengo mi conciencia tranquila y que las cosas de veras si van a actuar, adelante. Yo estoy en la mejor disposición. Cualquier aclaración, cualquier duda, yo aquí estoy, yo no me escondo de nadie. Y espero, al salir estos, este, que ya falta poco, voltear a ver a la gente y salir con la frente en alto. Yo no tengo nada que esconder. Me extraña que varios no van a ser lo mismo. Sí, no van a ser lo mismo. Y no nada más de aquí, de fuera de. Eso es todo lo que yo, ¿qué más puedo decir? Regidora, durante el 2016, siendo servidor público, su hijo, Jorge Alberto, también recibió contratos, este, de, fue contratista del gobierno municipal por más de 300 mil pesos. Esto también no cae, o no lo considera usted como regidora, un conflicto de interés, porque siendo servidor público, recibiendo un sueldo mensual, también ha sido contratista. Fíjate que yo creo que ahí sí deberían de tener mucho cuidado con lo que dicen. No hay cómo investigar. Investigar y de veras que lo hagan, porque sí es absurdo. O sea, imagínate nada más, ahora, si te regresas más años atrás, pues siempre vas a encontrar el trabajo. Yo siento que aquí hay, hay fuertes rencillas de, de, de medios. Yo siento que es eso. Y de veras, dense la oportunidad de entender más, porque a veces nada más es estar señalando, es estar, y que si es cierto, tú crees, a mí yo los invito. Yo tengo tanto aquí, como donde después de aquí voy a trabajar, las puertas abiertas, y cualquiera lo puede ver. Pero no considera que sea un conflicto que un servidor público también preste servicio. Claro que sí, pero tienes que ver desde la raíz de dónde vienen malas cosas, porque aquí, desgraciadamente, las acomodan a un modo que no es real. O sea, de veras no es real. Yo por eso me siento tranquila. Ahora resulta que hasta nepotismo, digo, se han pasado tantas cosas que digo, ah, caray, pues hasta cuándo. Entonces, ¿de dónde vendría la irregularidad regidora si usted comete que tiene que ser desde raíz el que se le den contratos cuando es servidor público? ¿A quién le competiría la responsabilidad? Eso es lo que tienes que ver, o sea, eso es lo que tienen que ver e investigar. Porque eso que me estás diciendo, digo, ah, caray, te lo juro que yo no les ando cuidando el bolsillo, ni estar viendo, sabes, que si tú vendes anuncios, cuánto es lo que sacas de anuncios, si tú vendes pasteles, pues ahí es donde yo me tengo que enfocar, ¿no? Y ahora siempre nos han señalado que pasteleros, que ahora resulta que soy yo hasta ratera, resulta. O sea, la verdad yo siento que sí deben de investigar a fondo y antes de decir las cosas adelante. Hay gente que de veras sí deben de ponerle ahora sí que el foco rojo y de aquí, pues, no me voy tan lejos. ¿Usted se pronunciaría porque se investigue estos contratos que se le dieron a su hijo? Esto y todo, y todo en general, ¿sí? Porque, pues, imagínate nada más, yo estaría contribuyendo en decir, sabes que, oye, mira, fíjate que no, hay infinidad de cosas. Pero te digo, yo me manifesté con el presidente y le solicité eso, que se haga una auditoría a Silvia Rocha Miranda, porque a la que están atacando es a Silvia Rocha Miranda. Ustedes lo han visto. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Tengo que, ahora sí que sacar la casta porque no es correcto lo que se está haciendo. Oiga, su hijo, Jorge Alberto, de acuerdo con documentos entregados por la Unidad de Acceso a la Información Pública, su hijo, Jorge Alberto, también recibió una beca de mil pesos el pasado 15 de enero para licenciatura. Eso no es cierto. Pero viene, eso contestó acceso a la información. Eso, vamos a ver, porque eso no es cierto. Esa es una total mentira. O sea, imagínate nada más, entonces al rato el papel de baño también me lo van a adjudicar a mí. No, las cosas como son, pero mentiras, perdón, mentiras no van. Ok, entonces, ¿niega que se le haya dado la beca de mil pesos? Sí, claro que sí. Yo soy la primera. Yo como matriarca, yo tengo que ver, imagínate, o sea, ¿cómo es posible que ahora resulta? ¿Y qué más van a sacar? ¿Y el día de mañana qué más van a sacar? A mí no se me hace correcto cómo manejan las cosas. Y te digo, yo mi postura es esa. A mí me están atacando, a mí me están diciendo, adelante, yo voy, que se me haga una auditoría. Ya de las cuestiones personales de los integrantes de, bueno, pues, ahora sí que como dicen, cada changua su mecate. ¿Qué más te puedo decir yo? A mí sí me sorprende porque ya se habían tardado y tú sabes que son grupos que se están aliando para atacar. ¿Y de qué manera van a atacar? Contigo. Ok. ¿Sí?